Poderosa y milenaria oración de protección. Esta oración de protección se las comparto enseñada a mi papá por parte de su abuelita, o sea de mi bisabuela. Yo les recomiendo que la aprendan de memoria porque a mí se me hace una gran oración en momentos de peligro. Con el manto del santísimo sacramento seamos cubiertos, ni heridos, ni muertos, ni presos, ni cautivos, ni de nuestros enemigos vencidos. Jesucristo vencedor, tú que en la cruz todo lo venciste, vence a nuestros enemigos con la muerte que tuviste. El poder de Dios nos salve, los auxilios de María y la fuerza de la fe. El dulce nombre de María será nuestra compañía. El dulce nombre de José será nuestra fe. El dulce nombre de Jesús será nuestra luz. Jesús, María y José nos ayudan y nos favorezcan, así sea.